Vamos a hacer unas tortillas de avena, vamos a moler la avena, una tazita de estas de avena, mejor le voy a echar así al tanteo, la verdad estoy haciendo un reguero, ahí está la avena y ahora la vamos a, el que no era equivocada, vamos a licuarlo, vamos a seguir con esto, aquí, como mi licuadora no es muy acá, la vamos a mover, si tienes una licuadora que licua mejor, pues no vas a tener que hacer esto, pero como la mía está un poquito de las más viejitas, con esto vamos a hacer tortillas de avena, porque en la tienda ya me cansé de comprarlas, están súper caras, ya que colamos la avena, que ya hicimos la avena, vamos a agarrar tantita agua de esta, la que sea, y lo vamos a poner a hervir, depende la cantidad de agua a la cantidad de, de esto, de avena, depende la cantidad, o sea, una taza de, de avena, una taza de agua, pueden ver plebes, la agua ya esté hirviendo, así que ya voy a apagar la agua, y luego aquí vamos a echar la arena, y la vamos a amasar aquí, la avena la vamos a echar aquí, como ya ven, la agua ya está hirviendo, la vamos a apagar, bueno, ahorita sigamos con lo demás, como pueden ver, ya enche la avena aquí, lo que queda de la avena, la vamos a amasar, con esta agua que ya la dejé enfiar tantito, para no quemarme, porque va a estar caliente, ya si ocupan más agua, pues irme un momentito más, yo creo con esa la agua, si está caliente todavía, ni modo, se enmasa igual que una tortilla de harina así, o trigo, o lo que sea, es igual es la misma, la misma, la misma, la misma cosa, ahí ya reposó un rato, la masa, si tienen ustedes una licuadorcita mejor, pues estaría mucho mejor, porque esta licuadora que traigo yo, es poca viejía, y no, no hace lo que tiene que ser, entonces, vas a agarrar tu bolita, lo vas a poner ahí, igual que una tortilla regular, y la vas a prensar, ya que la prensas, la vas a poner acá, a cocinar, esta tortilla no te va a quedar como, las tortillas de la tienda, estas tortillas son de dieta, para no engordar, no hechas de avena, miren, ahí está la tortillita, vamos a prensar otra, porque no me asiste para comer, pues ahí está la tortilla plebes, así queda, no es aquella cosa, y te queda más mejor, entre más, así como más fina te queda, la harina que haces, pero como, mi de esta está un poquito, viejita, no la, no la hace tan buena, pero bueno, todo sea por la dieta, ya ves, no hice mucho más para mostrarles, hay para que puedan hacer ustedes, y como ven, no quedan tan blanditas, al menos que yo me imagino si le echas royal, pero pues conmigo me las voy a comer así, no hay pedo, se me acabó el botecito del gas, ya ves, me estoy listo, ando haciendo un cochinero, necesito cambiar el gas, porque esta estufa sirve, pero no me gusta la electricidad, y siempre cocino en esta cosa, me gusta, ahí estamos, ahí se ve el juego, o no, sí, ahí se ve, vea, sabe, a lo mejor se ve o no, no estoy segura, ahí quedó la tortita, era, así te queda, y entre más fina haces la harina, más, más mejor te queda, no más que como les digo, mi cosa está un poquito viejita, y ya no la muele tanto, así que quedan más gruesas, ahí quedó mi tortita, y pues entre más, entre más fina, como te digo, entre más fina la harina que hagas, mejorcito te quedan, pero pues esto es comida de dieta, son pocas calorías, y más saludables, pues hasta el siguiente video plebes, pues dice mi chiquilla, que tal si la gente quiere ver, que si se pueden comer, mira, ya me había despedido, me regresé a enseñárselo, me lo voy a chingar con una coca eh, porque no puede faltar la coquita, ay, que rico, mira, los taquitos, de la tortilla de avena, mmm, mmm, que rico, deja darle una servilleta, bien, miren nomás, como me la voy a disfrutar plebes, mmm, yummy, mmm, mmm, que rico, no está de menos, ya está bien noche, me la estoy saboreando y todo, mmm, mmm, ahí les traeré otra receta, de repente plebes, porque ya ves, que no hago tanto de comida, pero pues como me las pidieron, por eso es que la hice, pero pues ahí, síganme, para mis videitos, que hago en el desierto, y de repente, les saldré con una recetita, ahí por ahí, mmm, mmm, que rico, mmm, no le, plebes, ahí me guardan el secretito, eh, el de la coca, que no va a saber mi marido, porque me van a xingar, ay, maldito vicio, ahí me guardan el secreto, eh, adiós plebes, y, y, y,